Ramírez Furniture celebra la apertura de su nueva ubicación. 1900 Sur Calle 23, McAllen. Con 50% de descuento en toda la tienda. Sí, pague solo la mitad en toda nuestra mercancía. Juego de comedor de 799 a 399. Moderno seccional de 1299 a 649. Juego de recámara 7 piezas de 1399 a 699. Venga hoy y compruebe que la diferencia sí es el precio. Ramírez Furniture.